¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Echos del Abismo. Previo al inicio del tema del día de hoy, quiero recordarles que hace unas semanas atrás, creé una cuenta en Patreon para aquellas personas que desean apoyar mi labor como creador de contenido y difusor de La Llama Negra. Esto, por supuesto, no quiere decir que voy a dejar de generar contenido para YouTube o para mis otras redes sociales. Quiere decir más bien que hay un contenido que será exclusivo para aquellas personas que, como lo decía, apoyan la labor que desarrollo como Echos del Abismo. A ellos he enfocado un contenido que no presentaré en otras redes sociales. En la parte de abajo de la descripción de este video pueden encontrar el link para entrar en el Patreon y ver los diferentes niveles que ofrezco y los diferentes beneficios que podrían obtener. Por ejemplo, si les han gustado los videos de mi canal y les han servido de ayuda, seguramente les va a gustar el podcast del Abismo, que es un podcast, valga la redundancia, que he desarrollado para Patreon, en el cual toco temas que inclusive me han pedido aquí en YouTube, pero que no he hecho de una manera mucho más extensa y profunda. Por lo que de antemano los invito a que entren a Patreon y que se suscriban a estos diferentes niveles que ofrezco. Estoy seguro que si hasta el momento Echos del Abismo les ha ayudado de un modo u otro dentro de sus propios senderos y caminos, este otro contenido que ofrezco seguirá haciéndolo del mismo modo. Ahora, con respecto al tema del día de hoy, hablar de Goetia no parece un asunto único ni novedoso. De hecho, podríamos decir que el Ars Goetia es uno de los grimorios, si no el grimorio más famoso de los últimos tiempos dentro de la magia occidental. Es mucho lo que se ha dicho al respecto. Y por supuesto, el libro base es el Ars Goetia clásico y tradicional traducido por McGregor Mathers y en el cual participó también Aleister Crowley. No obstante, cuando vemos la forma en la que se plantea el trabajo con estos espíritus, que de entrada son llamados espíritus malignos o diabólicos, vienen de un esquema muy propio de la mano derecha. Y es precisamente allí cuando nosotros, como practicantes del sendero de la mano izquierda, nos queremos acercar precisamente a este tratado y la forma de comunicar y de trabajar con estas entidades. Pero, por supuesto, estos elementos terminan siendo incoherentes con las maneras en las que los trabajamos. Por esa razón, es necesario plantear una aproximación que pueda hacerse hacia este trabajo. La idea con este video no es replicar quizás lo que ya se encuentra en otros escritos, en otros libros o un paso a paso de cómo efectuar el trabajo con la Goetia. Más bien es hacer una serie de comentarios, de reflexiones, tanto teóricos como prácticos, que permitan dilucidar una forma de aproximarse desde el sendero siniestro o desde los preceptos y principios del sendero de la mano izquierda al trabajo con el Ars Goetia. El Ars Goetia hace parte de un compendio de libros que se conoce como el Lemegetón o la clave menor del rey Salomón o la llave menor del rey Salomón, que está compuesto en primer lugar por el Ars Goetia, que son los espíritus infernales o malvados. El Ars Goetia Teurgia, que son los espíritus de los puntos cardinales. El Ars Paulina, que tiene que ver con los ángeles correspondientes a diferentes momentos horarios y dentro de las esferas zodiacales. El Ars Almadel, que habla precisamente de cómo se realizaría la construcción de una tablilla mágica conocida como el Almadel y correspondencias mágicas. Y el Ars Notoria o Ars Nova, que tiene que ver con hechizos y conjuraciones mágicas. El Ars Goetia es un libro que, de acuerdo a la naturaleza que presentan los espíritus, las cualidades que se evidencian allí, puede ser utilizado desde el sendero de la mano izquierda. No quiere decir que los otros cuatro tomos no puedan ser usados así o que todos los espíritus sean necesariamente celestiales o angelicales. Sin embargo, en este video me centraré en la primera parte, es decir, en el Ars Goetia. Pero podríamos decir que, si uno quisiera, podría hacer también una reconceptualización y una reconstrucción de estos otros cuatro libros que han sido trabajados ampliamente dentro de la magia para hacerlo más de acuerdo a una aproximación de mano izquierda. Antes de seguir avanzando en el tema de la Goetia, quiero hacer mención de algo que es importante. Y es que una cosa es lo que consideramos como Goetia o el trabajar con el Ars Goetia precisamente desde el libro clásico o desde el esquema propuesto por Mathers y Crowley y este sistema de magia ceremonial occidental. Y otra cosa es lo que tiene que ver con el arte de la Goetia o la Goetia, que se refiere más bien a un asunto que nos remite a los griegos, como lo expone Jake Stratton Ken, donde Goetia o Goetia lo podemos traducir como aullido o lamento y tenía que ver con un acto necromántico que realizaban algunas personas que deseaban comunicarse con los espíritus de los muertos y que de hecho jugaban un papel fundamental dentro de la sociedad como intermediarios entre el mundo de los vivos y de los muertos. Aunque no es mi intención enfocarme en esta parte, lo hago participe o hago mención en este vídeo de este asunto porque no podría yo desconocer que esas podrían ser seguramente raíces que originaron pues el tema de la Goetia como lo conocemos actualmente y que como lo dicen algunos autores precisamente hoy en día el término ha sido mal intencionado o manipulado precisamente porque pues el acto necromántico siempre ha sido visto desde una perspectiva cristiana y demás como algo negativo y funesto. Entonces ahora que estamos hablando del Ars Goetia que precisamente ya de entrada tiene una etiqueta como los espíritus malignos pues podría ser muy factible que haya sido unida una cosa con la otra en ese famoso proceso de diabolización o de satanización de las cosas para hacerlo ver como algo mucho más negativo. Vuelvo y repito, hago mención de este elemento porque es importante no desconocer esa otra parte que hay pero en este vídeo me voy a centrar en esa parte del Ars Goetia como lo conocemos tradicional y clásicamente. Sin embargo aliento a todos desde ya a que se motiven a investigar y a consultar al respecto de esta forma primigenia o más bien esta primera forma de Goetia como se entendía desde los griegos. Cuando hablamos de Goetia seguramente lo que se nos viene a la mente son los 72 sellos de los espíritus, son todo tipo de herramientas, el círculo, el triángulo con el espejo negro, el proceso de vocación mágica y desde asuntos un poco más clasificadores diríamos que se nos viene a la mente la idea de la magia negra que es precisamente una de las razones por las cuales muchas personas no se acercan a la Goetia o la eran con malos ojos. Habría que entrar a recalcar lo que otros autores ya han dicho y es que cuando observamos la naturaleza de los 72 espíritus vemos que muy probablemente dentro de estos seres hay ciertas energías que más bien serían deidades de otras civilizaciones, de otras culturas que en el proceso de demonización establecido por la iglesia pues fueron categorizados como diablos, como espíritus malignos o como demonios. Claramente esto abre la puerta a las posibilidades de que no todos los espíritus de la Goetia sean necesariamente de una naturaleza infernal y por supuesto no todos son malignos entendiendo lo maligno como lo negativo, lo funesto o lo punitivo o lo destructivo para nosotros como seres humanos pues cuando analizamos las diferentes características y descripciones que podemos encontrar dentro de estos seres por supuesto que vemos elementos que son destructivos o que serían perniciosos para nosotros pero también vemos otros elementos constructivos. No en vano algunos de estos espíritus tienen ciertas naturalezas como la enseñanza de todo tipo de artes ocultas y liberales, el tema de los idiomas y el lenguaje, el conseguir el amor entre amigos enemigos, entre muchas otras descripciones. Hago mención de esto primero que nada para desdibujar esa idea errónea y negativa de que es que el acto de la Goetia es un acto de magia negra entendiendo la magia negra como lo decía como un asunto de destrucción o de caos, de enfermedad para los demás. No, aquella persona que se acerca a la Goetia tiene amplias posibilidades precisamente por la amplia gama de espíritus que se pueden encontrar dentro del tratado. Creería que otra de las razones por las cuales la Goetia tiene tan mala fama tiene que ver con la forma en como ha sido aproximada. Creo que la forma tradicional o clásica en la que ha sido operado ha permitido que el asunto sea muy reduccionista en el sentido de que estos espíritus en muchas ocasiones han sido tomados únicamente para conseguir cosas de la mundanidad, es decir, el obtener riquezas, el obtener favores, el obtener ciertos conocimientos de otras personas, manipulaciones o la manifestación de cualquiera de sus deseos. Cuando uno penetra y perfora dentro de las descripciones superficiales que hay dentro del libro, encontrará que muchas de estas entidades realmente pueden aportar significativamente a un proceso de guía espiritual, entendiendo lo espiritual como algo que trasciende, por supuesto, lo mundano y que no tiene que ver únicamente con esa parte. Además, diría que otro asunto que es complicado es que cuando vemos la construcción de textos, descripciones, hechizos, métodos de trabajo, encontramos una cosmovisión, claramente, muy desde el judeocristianismo, donde Dios pues es la cabeza, Jehová es la cabeza de la creación a quien todo obedece y sus ángeles son los encargados o mensajeros de que esto sea así y pues por esa razón el mago termina acercándose a estos elementos para trabajar con seres demoníacos, que ya vimos como se decía que no todos son necesariamente de una naturaleza infernal o demoníaca, sino que bien pueden ser espíritus de divinidades y deidades e inclusive hay autores que dicen que pueden incluso tratarse de personas que lograron un alto desarrollo o grado de la magia. Esto por supuesto es especulativo, dependerá de cada quien si lo toma como algo verídico o no, pero que se trata de personas que lograron un alto desarrollo mágico y que hoy en día pues son contactados por otros practicantes precisamente porque les pueden ayudar a obtener ciertos asuntos. Retomando, entonces esa es la razón por la que la Godetia se considera como baja magia, porque vemos es como el cumplimiento de los deseos más mundanos del hombre o esa es una de las razones por las cuales las personas terminan acercándose y aunque no queriendo decir que estos deseos no son positivos o que no deberíamos enfocarnos en ellos, pues por supuesto cuando se trata de un asunto espiritual de manera profunda, este no debería ser únicamente el objetivo que debamos plantear y vuelvo y repito, creo que el asunto ha sido muy reducido únicamente a ese aspecto y es necesario comenzar a comprender que realmente hay un poder mucho más allá de lo que podemos develar a través de las letras y las distintas descripciones que se encuentran dentro del libro. Como ya lo mencioné en mi vídeo de monolatría moderna, uno de los puntos claves para abordar estos asuntos tanto con los espíritus de la Godetia como con los espíritus demoníacos o los que trabajamos dentro de los diferentes panteones y corrientes aéreas al sendero siniestro, implican la necesidad de desechar esas ideas propias, por ejemplo en este caso del método de trabajo de Lars Goethe, donde se habla del castigo o amenaza al espíritu si no se presenta en el proceso de vocación o si no cumple con lo que uno le está pidiendo. Esta forma por supuesto es de mano derecha, es una forma tiránica y es una forma que habría que desechar y cuando hablamos de desechar no solamente tiene que ver con la manera actitudinal en que lo asumimos sino con otras ciertas herramientas, por ejemplo dentro del Lars Goethe se dan varios conjuros para amenazar, para doblegar, para obligar al espíritu, para amenazarlo, para torturarlo para que cumpla con la labor. Esto por supuesto terminará desencadenando que no exista una comunión entre la persona, es decir el practicante y el espíritu sino que se vea únicamente como un medio para conseguir un fin. Y como lo decía pues realmente estos espíritus merecen la pena ser abordados y aproximados de otra manera. Estos encantamientos y procedimientos donde se busca protegerse de ese espíritu al que se está acercando por supuesto que deben ser del mismo modo desechados porque no tiene sentido acercarse con miedo o temor a un espíritu o entidad. En primer lugar entonces para qué la estamos llamando si consideramos que puede llegar a ser tan nefasto o tan funesto el asunto. Pero esto tampoco quiere decir que uno tenga que ser totalmente desconsiderado e imprudente y pensarse que es que todos los espíritus quieren entrar en comunión y en contacto con uno. En ese sentido pues la práctica del asgo de ETA debería de ser ejecutada por aquellas personas que ya hayan trascengado cierta parte del camino y que tengan el temple para poder resolver cualquier situación que se puede presentar. Ojo no hay que olvidar que no estamos hablando tampoco de que es que todos los espíritus son amigables por ponerlo en esos términos. Estamos hablando de energías que son bastante fuertes y caóticas incluso que pueden llegar a ser hasta cierto punto embusteras si uno no la sabe llevar y no la sabe tratar y por supuesto esto puede conllevar en un resultado desastroso por lo que también tiene que haber cierta pericia y tiene que haber cierta prudencia de parte del practicante aunque no utilice un círculo de protección aunque uno utilice ciertos hechizos y encantamientos. Parte de esta prudencia radica como lo he mencionado en otras oportunidades por ejemplo el trabajar únicamente con una entidad con un espíritu con el que queramos generar un contacto para algo en particular en lugar de hoy trabajar con una mañana con otra pasado mañana con otra y luego con otra. Eso lo único que va a hacer es activar en nuestras vidas una gran cantidad de energías que no necesariamente pueden llegar a ser compatibles entre sí y dispersarnos en el mejor de los casos en el peor de los casos realmente llegar a fracasar en todos los puntos y más bien obtener resultados negativos al respecto. Otro elemento sobresaliente de la práctica de Lars Goetia ahorita precisamente hablando de espíritus entidades y seres que lo componen es una incógnita que surge no solamente en el trabajo con los espíritus de Lars Goetia sino con los espíritus en general. Estas entidades son algo real por fuera de nosotros y los espíritus obedecen únicamente a partes muy internas de nuestra psique. Fue Aleister Crowley uno de los primeros en decir que estos espíritus realmente representaban partes muy profundas de nosotros mismos que a través de los ritos los símbolos y los llamados lo que hacíamos era proyectar todo eso pero que realmente estos espíritus venían era de nosotros mismos y por supuesto cuando vemos las descripciones las maneras en que ha sido representadas de formas antropomórficas dentro de su bestialidad horror o forma demoníaca que muchas veces se quieren presentar estos seres pues vemos aspectos que podrían muy bien ser relacionados con los seres humanos sin embargo es desde la experiencia únicamente que esta incógnita podría ser resuelta a modo personal yo digo algo muy parecido a lo que hacen a Mason Comenta creo que estas entidades si son unos poderes internos pero también externos y eso por supuesto lo podemos corroborar a través de procesos de vocación mágica creería que darle tanta relevancia únicamente al individuo como una parte donde comienza y termina el asunto es negar otras posibilidades que de hecho están ahí y que el hecho de que no las veamos de que no las sintamos de que no las palpemos no quiere decir que no estén ahí presentes esta por supuesto es una discusión de largo aliento y pueden haber argumentos a favor en contra personas que digan las entidades existen por estas y estas razones las entidades no existen es un asunto puramente interno pero yo creo que uno de los fenómenos que hace que sea tan difícil de responder esta pregunta es que los espíritus no se materializan como lo esperaríamos nosotros y es que como lo dice Lon Milo Duquette precisamente en su libro de Goetia ilustrado una de las cosas que más desilusiona o que más espera el practicante sobre todo el novato es ver un espíritu parado frente a él de manera física palpable audible como lo describen los grimorios esto realmente no va a suceder como lo dice el mismo Lon Milo Duquette uno no podría esperar que el espíritu se apareciera en una forma de holograma o en una manera en la que podamos verlo como si se tratara de otro individuo por esa razón es tan complejo llegar a decir si estas entidades son reales o no pero bien sí que existen ciertos símbolos signos y señales que podemos percibir en el momento de hacer los trabajos que nos van a dar cuenta de que efectivamente estos espíritus están allí este es un tema que ya he tocado aquí dentro del canal y al final de este vídeo les dejaré la miniatura que los dirigirá a ese vídeo si están interesados en conocerlo y en ver más a profundidad diferentes signos y señales que pueden comprobar que efectivamente se ha logrado establecer una comunicación como unión y contacto con diferentes espíritus y entidades pasemos ahora a tocar un poco la parte de los requerimientos o requisitos para trabajar con el Ars Goetia al tratarse de un esquema de magia ceremonial el libro del Ars Goetia nos habla de ciertos requisitos que debemos de tener para realizar estas operaciones que van desde la construcción y confección de herramientas mágicas hasta todo tipo de conjuraciones llamados bienvenida al espíritu despedida del espíritu etcétera etcétera que debemos tener en cuenta para realizar este asunto no es mi idea de tenerme en este punto hablar de las herramientas mágicas de todo este tipo de requisitos y demás porque creo que alguien que realmente está interesado en emprender este trabajo como lo decía pues leerá los títulos y textos correspondientes no solamente el clásico sino puede ser el libro también de Lon Milo Duquette como lo mencionaba el libro de Stephanie Connolly Michael Ford Ellen Purswell Jake Stratton Ken entre otras personas que han hablado del trabajo de la Goetia y que podríamos relacionar más a un esquema de mano izquierda hay un punto interesante con respecto a los requisitos o requerimientos que se supone se deben de cumplir para realizar estos trabajos de la Goetia de vocación mágica y de contacto con los espíritus y hay otra discusión importante que se ciñe alrededor del mismo y es que hay personas que dicen estos esquemas donde muchas veces se proponen elaborados y complejos requisitos y requerimientos son más bien trampas que se dejaron para desalentar a las personas y no optaran por hacer el trabajo mágico entendiendo que estos elementos los tenían que descartar por el otro lado hay personas que dicen que estos elementos realmente son necesarios en la hora de la práctica mágica y esto abarca todo tipo de requerimientos o de correspondencias por ejemplo las horas planetarias el tamaño del círculo la disposición de las velas entre otros requisitos se dice pues por parte de estas otras personas que estos requisitos son así de complejos porque son precisamente para depurar y alejar aquellas personas que no estarían preparadas o dispuestas a realizar precisamente todo lo que es necesario para estas operaciones realmente la discusión es amplia y hasta cierto punto ambas cosas podrían ser válidas ambos argumentos podrían llegar a ser válidos sin embargo desde mi opinión yo diría que aunque no considero que todos los elementos o sea todos estos requisitos sean fundamentales cumplirlos a carta cabal o si no la operación no sería exitosa porque eso sería desconocer los resultados que han obtenido otros que no necesariamente han trabajado de esta manera pues sí que viene bastante bien ser bastante riguroso y minucioso en la preparación de los distintos rituales y operaciones que realicemos como dice la vieja y conocida frase el diablo está en los detalles considero de manera personal que entre más empeño coloca uno dentro de sus propios trabajos pues mejor potencia puede haber en ellos pues tener en cuenta correspondencias como los colores las horas los puntos cardinales las hierbas los perfumes los inciensos en lugar de ser un elemento poco útil resultan más bien siendo elementos bastante empoderadores y que permiten que la práctica se desarrolle con mucho más éxito de lo que lo haría si no se utilizaran porque es que hoy en día la idea también es hacer la apología a lo sencillo que hace parte de ese esquema muy norteamericano que se intenta vender en la magia de coloque un sigilo coloque la vela unas goticas de sangre haga este llamado y ahí automáticamente está el espíritu y creo que si el asunto fuera tan fácil como lo he dicho en otras ocasiones pues no existirían ni canales como este ni numerosos vídeos ni numerosas escuelas ni personas que dedican día y noche a perfeccionarse desde lo teórico desde lo práctico para llevar a cabo estas actividades creo que más bien habría que hacer una mezcla de ambas cosas ni ser completamente rígido y ortodoxo en los métodos pero tampoco llegar a un extremo donde se descarten completamente estos elementos que bien como lo dije pudieran ser tan benéficos para las prácticas dentro de las herramientas mágicas como tal del arte del trabajo del ars goetia sobre todo desde el aspecto de la evocación mágica hay dos elementos que llaman sobre todo la atención el círculo mágico en el que trabaja el practicante y el triángulo de evocación cuando analizamos el círculo mágico de poder clásico por aquí les dejo una imagen para que lo vean si no lo conocen o si no lo recuerdan evidenciamos que las escrituras que hay dentro de él hacen parte de nombres de dios de ángeles y todo este tema que obedece más a ese esquema de entender como que la alta potencia es dios y se necesita su permiso para poder ejecutar este proceso mágico pues nos damos cuenta que esto es obsoleto para un mago que pertenece al sendero de la mano izquierda o al sendero siniestro por lo que habrían dos posibilidades como se ha dicho una olvidarse completamente del tema del círculo mágico y no utilizarlo dentro de las prácticas algo que desde ya sé que es muy escandaloso sobre todo para aquellas personas ortodoxas pero vuelvo y repito es desde la práctica donde uno se dará cuenta si efectivamente es cierto que no podría dejar de utilizar el círculo o podría simplemente pasar de largo de él o como lo dice stefani connolly precisamente en su libro daemonolatry goetia pues uno podría más bien reestructurar ese círculo clásico colocando nombres palabras de poder que estén más asociadas al sendero siniestro haciendo que en ese caso el círculo no sea un círculo de protección para la entidad sino más bien que sea un espacio de trabajo un área designada para que el espíritu se sienta atraído a manifestarse son dos cosas muy diferentes en lugar de ser como lo decía un cerco en el cual nos vamos a mantener protegidos y seguros es un círculo al que se invita a la entidad a que participe y que entre en el cual uno está en el cual uno está personalmente con ella y no restringido de ninguna manera pasa lo mismo precisamente con el triángulo de vocación mágica y es que el triángulo de vocación mágica también el clásico el tradicional pues aunque utiliza un espejo negro para la manifestación de la entidad y que de entrada habría que decir que este triángulo de vocación tiene la función de ser una especie de trampa para espíritus o sea permitir que el espíritu se manifieste ahí pero que quede condensado y atrapado hasta que uno pues pueda establecer el contacto la comunión y lanzar su comando o lo que sea que quiera obtener del espíritu pues habría que decir que desde el esquema del sendero siniestro esto tendría que ser reestructurado principalmente porque el triángulo como lo decía tiene ciertas palabras que aluden a los poderes de dios y tiene la palabra micael dividida en tres partes que como ya sabemos micael o miguel pues es uno de los arcángeles realmente eso no sería muy coherente trabajarlo desde nuestros esquemas entonces uno podría simplemente no utilizar ninguna palabra o nuevamente hacer parte de esas modificaciones en las cuales esa herramienta sería mucho más afable y mucho más coherente con el esquema del sendero siniestro repito seguramente estas sugerencias no son del agrado de aquellas personas que trabajan desde los esquemas tradicionales pero si algo valioso nos han enseñado autores como stefani connolly precisamente en sus esquemas de demonolatría es que uno tiene que buscar la forma de modificar lo que en serio debería modificarse o lo que uno considera que debería modificar para que su práctica sea mucho mejor pues finalmente aquí no se trata de mostrarle nada a nadie más que a nosotros mismos y si al utilizar un método una forma o un esquema modificándolo funciona mucho mejor para nosotros pues no hay mucho que decir al respecto ahora creo que tampoco se trata de modificarlo absolutamente todo pues dentro de la teoría y dentro de la práctica veremos que hay cosas que indudablemente no podremos cambiar pero vamos de nuevo solamente la praxis podrá decirnos qué elementos podemos cambiar y cuáles definitivamente tenemos que dejar tal como están por esa razón hay que estudiar los protocolos clásicos y tradicionales revisarlos trabajarlos y decir hombre creo que esto definitivamente podría funcionar mejor si lo hago de esta manera y realmente no tendría repercusiones negativas sino más bien positivas dentro de mis prácticas o dentro de mis actividades mágicas pasemos ahora a hablar de algunos de los métodos de trabajo con el arts goetia la evocación mágica aunque es la práctica principal asociada al trabajo con el arts goetia no resulta siendo ni la única ni la manera definitiva de trabajar con ellos sin embargo es la principal en ese proceso de vocación mágica hay dos asuntos que podemos abordar dentro de las prácticas del sendero siniestro por un lado tenemos la petición y por el otro lado tenemos la negociación de qué estoy hablando al establecer el contacto con el espíritu con la entidad en lugar de comandarlo y obligarlo a que tiene que cumplir nuestro mandato puede hacerse una petición ese es un esquema que sobre todo es utilizado por demonólatras así que prefieren el hecho de ver a las entidades como algo que deberían de adorar y a lo cual podrían acudir para que cumpliera sus designios o sus deseos sea cuáles fueran por el otro lado la negociación me parece a mí que es un asunto un poco más agradable y de hecho mucho más en neutral en ese sentido en el cual uno no está ni sometiendo a la entidad ni tampoco está subyugándose a ella por así decirlo sino que simplemente se plantea un intercambio voy a pedir x o y cosa y a cambio por el espacio de tres lunas llenas voy a dar esta ofrenda o yo voy a realizar esta acción cuando lo que pedí se manifieste o se genere en el campo mundano si es que acaso es una petición mundana en el caso de ser una comunión más profunda o un enlace mucho más palpable pues realmente sería ya un proceso de cultivación del cual hablaré más adelante pero en ese sentido la negociación es una forma muy efectiva de trabajar desde el sendero siniestro mucho más práctica y mucho más tranquila en la cual uno sale beneficiado y la otra entidad también recibe algo en ese proceso de negociación hay que ser muy claro con lo que se establece qué es lo que se está pidiendo y qué es lo que se va a dar a cambio no todos los espíritus como lo dije con anterioridad son amigables tranquilos muchos de ellos son embusteros engañosos pueden llegar a ser bastante más astutos e inteligentes que el que quiere ser astuto o inteligente o pasarse inteligente con ellos por esa razón hay que decir específicamente que se quiere específicamente que se va a entregar por cuánto tiempo y en qué momento y ya está de esa manera uno podría tener una práctica tranquila y efectiva desde la goetia porque lo digo porque muchas personas han obtenido resultados bastante negativos al trabajar con estos esquemas precisamente al no tener en cuenta ese tipo de consideraciones pasemos ahora el asunto del culto o la cultivación de una relación con alguno de estos espíritus esto tiene que ver cuando no abordamos una entidad necesariamente para obtener algo de manera temporal o algo que tengamos que resolver instantáneamente sino que queremos que esa entidad se manifieste constantemente dentro de nuestras vidas una forma de trabajar con ella sin tener que montar todo el asunto de la parafernalia del círculo mágico de las velas de los llamados del saumerio y de todos los protocolos que se realizan dentro de la evocación mágica es preparar un espacio adecuado llámese altar dentro de nuestro domicilio en el cual podamos dejar ofrendas constantemente por ejemplo al espíritu y que de esa manera se manifieste en nuestras vidas y manifieste lo que nosotros queremos y deseamos diríamos que esto es un asunto que se aborda tanto desde la demonolatría como desde el trabajo del sendero de la mano izquierda porque realmente lo que se está haciendo es construir una comunión y ojo dependerá desde el enfoque habrá por supuesto como pasa dentro de la demonolatría quienes se acerquen viendo una forma de venerar estas entidades que consideran que son más grandes que ellos o una manera simplemente de mantener y cultivar una relación para obtener unos propósitos determinados otro método de trabajo con el Ars Goetia es la creación de un recipiente mágico cuando analizamos el mito o la leyenda o las historias que hay detrás de la magia salomónica vemos o hablamos de la vasija de salomón donde se supone que él encerró una cantidad de espíritus demoníacos que arrojó al mar y que luego esta urna es rota y por esa razón se liberan todos los espíritus malignos en la tierra nuevamente esta historia claramente nos remite a esas leyendas de medio oriente donde hablamos del genio o el yin atrapado en una lámpara que al ser frotada o al ser trabajada pues hace que el espíritu aparezca en ese sentido y lo digo desde mi propia experiencia el crear un recipiente ojo no como una forma de contener o atrapar al espíritu sino como una manera de crear un espacio casi que como un altar personal pero con unas características diferentes es decir que la vasija tenga los símbolos del espíritu el sigilo y que sea llenado ese recipiente con diferentes ofrendas con diferentes hierbas perfumes inciensos elementos que correspondan a ese espíritu podrá hacer de esa urna un elemento bastante poderoso tanto en prácticas de vocación mágica como en prácticas del día a día para que ese espíritu se manifieste esto por supuesto es un asunto que dependerá de cada uno de nosotros y que depende también de las características la naturaleza de la entidad y del espíritu la manera en la que debe ser confeccionado ese recipiente michael ford nos habla un poco de eso en su libro de luciferian goetia para algunas personas que estén buscando referencias ese libro me parece que tiene unos puntos claves que podrían utilizarse y trabajarse sobre todo cuando habla de la manera de trabajar con este recipiente o esta urna que se podría crear para trabajar con los espíritus por otro lado encontramos que se puede trabajar con los espíritus de la goetia a través del uso de talismanes por ejemplo cuando uno se está acercando por primera vez a ciertos espíritus sería buena idea cargar el sigilo sea tallado en madera hecho de alguna forma que podamos portar dentro de nuestros bolsillos o puede ser incluso hecho en algún metal precioso para pues lograr que esa entidad se vaya volviendo mucho más cercana a nosotros por otra parte podríamos utilizar collares consagrados y dedicados específicamente a esa entidad entendiendo el collar como una forma de cordón espiritual donde uno une la esencia de uno valga la redundancia con la de ese espíritu consiguiendo que el contacto sea mucho más fuerte y mucho más poderoso y donde ese collar no será únicamente un adorno sino que será de hecho una herramienta mágica espiritual fuerte y un medium para la manifestación de esta entidad así como tenemos por un lado el tema de la evocación mágica tenemos por otro lado el tema de la invocación mágica que como sabemos hace relación a que esa entidad ese espíritu entre en nosotros para obtener por ejemplo las diferentes cualidades y naturalezas que se describen dentro del ars goetia con respecto a cada uno de los espíritus y que bien pudiéramos absorber dentro de nosotros mismos en este punto no quisiera detenerme mucho pues ya tengo un vídeo donde hablo de cómo pueden trabajarse esos aspectos de la invocación y algunos elementos que habría que considerar al respecto así que los invito a que lo visiten lo dejaré al final de este vídeo también como otra miniatura más por último tenemos el trabajo de magia sexual en el cual utilizaremos el éxtasis el orgasmo como una forma de contacto y comunión con ese espíritu de la goetia también puede utilizarse a la persona con la cual se está realizando el acto como una forma de recipiente o de proceso de invocación para que entre el espíritu con el que queramos trabajar dentro de esa persona y a través de la comunión sexual pues haya ese trabajo de contacto no voy a detenerme mucho allí pues como saben la magia sexual es un tema bastante amplio y habría que hacer prácticamente que todo un vídeo para hablar de esto para finalizar este vídeo terminaré hablando de algunos puntos que podemos tener en cuenta a la hora de escoger un espíritu de la goetia con el que queramos trabajar en primer lugar y más importante como siempre lo he dicho es estudiar las diferentes correspondencias las entidades de la goetia tienen numerosas naturalezas y seguramente alguna de estas nos resonará debido a sus características su estética su sello y demás al encontrar esta entidad uno debería tratar de estudiar lo más que pueda sobre la misma y empezar a generar ligeros contactos como poner una vela poner el sigilo dormir con el sigilo debajo de la almohada etcétera etcétera para ver si esa es una entidad con la que pudiéramos trabajar hablando precisamente de sueño es importante dejar que los sueños que son tan reveladores en muchas ocasiones y la intuición nos guíen pues a veces al estudiar el ars goetia como lo decía hay ciertas imágenes que quedan sonando dentro de nuestra cabeza ciertos nombres y demás las posibilidades definitivamente son múltiples tenemos 72 posibilidades efectivamente pero no con todos los espíritus hay que trabajar a la vez como lo decía o con todos los espíritus llegaremos a trabajar aunque sería el ideal no por lo menos en lo que nos compete a lo que queremos lograr en ese momento y el contacto que buscamos generar es importante que también permitamos que esas emanaciones sutiles o esos mensajes sutiles que pueden llegar a nosotros por medio del estudio del grimorio y demás pues les hagamos caso y trabajemos precisamente con esos elementos que se nos están sugiriendo puede utilizarse por ejemplo una baraja del tarot que esté diseñada desde los espíritus de la goetia los cuales se pueden encontrar ampliamente hoy en día y utilizarla como método de adivinación para preguntar cuál de esos espíritus estaría dispuesto o sería plausible para trabajar con nosotros sacar la carta o las cartas mirar esas naturalezas esas descripciones ver si corresponden con lo que nosotros deseamos o con lo que nos sentimos bien y irnos por esa línea finalmente recalcaría el tema de que es importante tener en cuenta la naturaleza del espíritu saber si estamos dispuestos a trabajar con él entender que es un asunto que no va a quedar allí si no lo establecemos como forma temporal sino que puede llegar a influir bastante dentro de nuestras vidas y saber sobre todo y ser conscientes si tenemos lo que se necesita efectivamente para trabajar con este tema de la goetia muy bien espero que este vídeo les haya gustado que como siempre les haya dejado más preguntas que respuestas como lo decía al principio de este vídeo hay mucho que puede hablarse todavía del tema de la goetia creo que es un tema que es necesario que exploremos es una forma muy poderosa de trabajar con los espíritus hay muchos resultados positivos que se pueden obtener desde allí y por supuesto poderosas alianzas a nivel espiritual que se pueden generar como lo dije la idea con este vídeo era hacer ciertas apreciaciones y reflexiones que permitieran una aproximación más adecuada desde el sendero siniestro al tema de la goetia recuerden que pueden seguirme a través de mis redes sociales en facebook en instagram y por supuesto en patreon como lo mencionaba para asesorías personalizadas lecturas de cartas y otros servicios que ofrezco a las personas que estén interesadas les agradezco mucho por su apoyo y por su paciencia porque ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos vimos estoy preparando algo bastante especial para ustedes espero que en prontas semanas puedan ver de qué se trata aquí en el canal de youtube así que los invito a que estén bastante atentos a lo que se viene nos vemos en una próxima ocasión y como siempre que arda la llama negra y y Gracias.